Somos cuatro altos porque no hacen más contratos. Agocha.info Somos cuatro altos porque no hacen más contratos. Queremos un convenio digno para las chicas de Navarra. Este es el cuarto día de una huelga indefinida de jueves, viernes y sábado que llevan las trabajadoras de Sephora. Lo que reivindicamos es poder mejorar las condiciones a través de la negociación. En 2014 a estas plantillas les imponen un convenio estatal de droguerías cargándose el convenio que había provincial de Navarra y empeorando sus condiciones. Y lo que queremos es poder negociar condiciones en Navarra ya que trabajamos en Navarra y vivimos en Navarra. Los salarios en este momento del convenio de droguerías estatal están incluso por debajo del salario mínimo interprofesional y no podemos olvidar que esto es gracias a una reforma que es la reforma de Zapatero que sigue vigente que el gobierno de coalición actual no habla de derogar. Sectores feminizados, sectores machacados. Sephora cuelga por un convenio digno. Es un sector muy feminizado, es un sector que mayoritariamente utiliza las jornadas parciales para pagar poco y además así sé que como necesitas que te amplíe la jornada vas a estar a disposición absoluta de la empresa y lo que queremos es limitar. Sabemos además que Sephora no es un problema económico porque es parte de un grupo de empresas francesas enorme entre las cabales se encuentran Loeb, Luis Butón, Moe Chandon. Entonces no estamos hablando tanto de dinero sino que no están dispuestos a que ninguna se salga del tiesto y quieren unas condiciones globales y que nadie de guerra. La huelga convocada es una huelga indefinida en el tiempo para jueves, viernes y sábado que es lo que vamos a mantener y las movilizaciones principalmente son a las 12 de concentración aquí y a las tardes, pues el viernes, mañana mismo a las 5 de la tarde lo que vamos a hacer es una pasarela especial denunciando la precariedad. Mañana a las 12 nos van a acompañar los compañeros de Icerrail que llevan más de 90 días en huelga. Entonces, bueno, de semana a semana vamos haciendo movilizaciones. No podemos olvidarnos de que ayer mismo nos llegó la intención de la empresa de, bueno, ellos quieren declarar la huelga como ilegal, están vulnerando el derecho fundamental de la plantilla a la huelga y el derecho a la negociación. Entonces, bueno, las represarias ya, la empresa pisa fuerte pero nosotros pisaremos más. ¡Esta batalla la vamos a ganar! ¡Gracias!